Yo soy Borca Julio, vengo de la empresa Lourmet, soy desarrollador y formador y una parte de mi trabajo consiste en este tipo de cosas como las que hoy vamos a hacer y la otra parte es la de desarrollador, entonces perdonadme algunos tecnicismos y así que se me escapen porque podéis gritarme, esto no lo entiendo, ¿vale? Bueno, intentaremos que sea fácil y entretenido. La charla o la ponencia, bueno no es ponencia porque vais a tener que trabajar, lo siento, consta de tres partes, una es un poco una introducción a siete de las herramientas que yo considero importantes o que deberíais por lo menos reconocer, la segunda parte, bueno y luego la aplicación real a eso, a la red de economistas, luego otra parte de otras utilidades que quizás sean interesantes a la hora de difundir o comunicar vuestro conocimiento o el conocimiento que se genere en vuestros grupos, empresas, organizaciones y la última es un poco el futuro o el futuro cercano, ¿eh? Es un poco abrir los ojos a lo que viene, a lo que va a venir, un poco modelos de negocio, tendencias en internet, cómo va a ser la internet en el futuro, cómo es en el presente y no la vemos, etc. Un poquito eso. Esas tres partes. Entonces, para la primera y la segunda parte y la tercera ya no, vamos a trabajar en grupos, ¿vale? Os voy a formar unos grupos, voy a ser así un poco dictatorial y voy a elegir yo, bueno, voy a hacer una pregunta y os vais a elegir vosotros, pero vamos a hacer seis grupos, ¿no? Y vamos a trabajar un poquito, pero primero vamos a hacer lo que es la explicación, los grupos, trabajo un grupo, ahí se acaba el bloque y otro bloque, ¿vale? Así va a ser un poco, ¿vale? Tres bloques así. Bueno, pues nada, besta bauta, ni euskalona naiz, ¿verdez? Orduan naiz eta itzaldea gaztenean azizan, derekin zuzenian galderak eta erantzunak egiteko eta garazorik, eta gero taldeetan eta egiten diren erabakiak, edo egiten diren gauzak, bataldeakorren erabakitzen badu, berez, euskera azizan egiteko, di euskera azizan egiteko, beste kide, gero ezdaki, euskera azizan egiten, euskera azizan egiteko, euskera azizan egiteko, euskera azizan egiteko, euskera azizan egiteko, ¿vale? Bueno, va, 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 va. Un concepto básico, la web 2.0, y quiero que, por favor, participéis, esto es guipuzkoa, lo sé, pero no pasa nada, ¿vale? O sea, podéis hablar, es legal, es legal todavía, entonces, 2.0, ¿con qué relacionáis? Vale, que está la pantalla, pero es tan pequeño que no lo vais a ver, así que... 2.0, venga, que sé que sabéis. La web 2.0, este término tan manido, ¿ya? ¿Con qué relacionáis? ¿Con qué palabras podéis relacionar? Venga, soltar alguna, anda. Nada, vale, no, bien. Vale, vale, bueno, empezamos por este nivel, ¿no? Vale. No, es un tema... El término web 2.0, vamos a coger internet desde el inicio, ¿no? Internet surge en las universidades, sobre todo para interconectar diferentes centros universitarios, aunque es un experimento o una herramienta creada militarmente, aunque los primeros en llegar a socializar y utilizarla para comunicar el conocimiento son las universidades, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos, pero luego también en Europa. Y entonces ahí lo que el objetivo de esa red es comunicar el conocimiento de manera distribuida. Es una red que no tiene un centro concreto, tiene varios centros y hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, eso porque el que inventó internet se le ocurrió que podía caer una bomba nuclear y romper la red, si la red fuera centralizada, por ejemplo, ¿vale? Entonces empieza ahí, entonces un mundo al principio académico, de libertad, donde el conocimiento se va difundiendo y luego va avanzando eso, empiezan a integrarse en el mercado, las empresas empiezan a interesarse por internet y resulta que empiezan a meter dinero. Bueno, empiezan a meter dinero, dinero, dinero y al final se forma un embudo porque hay unas expectativas muy altas, hay mucho dinero invertido, pero los modelos de negocio que de ahí se generan no surten efecto y, por lo tanto, estalla la primera burbuja, la burbuja.com, que creo que ya os tocaría vivir. Es decir, aquello de que la internet casi es como una televisión, tú elegías tu portal, Terra, incluso Yahoo, diferentes port... Licos, ta, 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 cada uno elegía su portal y ahí vivía. Ahí tenía el correo, ahí tenía las noticias, ahí tenía todo. Eso la internet fracasa y hay una caída que para reflotar esa caída surge el término... Bueno, en ese punto, en ese momento, la internet se parece más a esto. Esto es el contenido publicado por las empresas o los sitios, por las webs, y esto es el contenido generado por los usuarios, que es muy poco. Así se parece. Digamos que somos consumidores de información sobre todo. Sobre todo y básicamente. ¿Vale? Pero, la web 2.0, que es al final un intento marketiniano de reflotar lo que es la economía en internet, pero también, digamos, adquiriendo varios de los principios, digamos, de la internet original, eso de compartir, participar, intercambiar conocimiento, ocurre esto. Por ejemplo, en 2006 tenemos este dibujo. Tenemos, sí, contenido generado por las webs, de manera de arriba o de abajo, pero también el contenido generado por usuario es mayoritario. Y esto genera, más o menos, esto me parece demasiado, pero una inteligencia colectiva pone ahí. Yo digo que al final los consumidores también se convierten en creadores de contenido y ese contenido también alimenta portales, webs, etc. Pero también se adquiere con este término marketiniano, que al final es una marca, al fin y al cabo, donde se engloban participación, blogs, wikis, un montón de herramientas que en sí no tienen mucho que ver muchas veces, redes sociales, redes sociales, etc. ¿Vale? Se engloba todo eso para poder, digamos, potenciar este tipo de tendencia o de herramientas. Bueno, pues esto es la foto que tenemos ahora y a esta foto se le accede también en los últimos años una interrelación entre las personas más directa. Si al principio la web 2.0, la web de YouTube, Flickr, etc., donde tú subías vídeos y participabas con otra gente de esos vídeos que subías, nada más, ahora sí que existen herramientas como las redes sociales que lo que nos permiten es estar intercomunicados de manera más eficiente o, no sé cómo decirlo, o más directa por lo menos entre las personas. Hay menos altos entre las personas. ¿Vale? Esto es un poco el plano general y un poco la actualidad. Entonces, yo os venía a presentar estas siete herramientas. Las he ordenado un poquito de interior a exterior, quiero decir, de la comunicación más o menos interna, aunque algunas de ellas vivan en terreno pantanoso, las podría poner en una, igual en una, en dos, en dos, en dos, me va a salir, ¿eh? En dos, en cuatro cuadrantes, ahí, en dos, en dos ejes, igual era mejor, pero bueno, para que todos entendamos, es un poco más fácil de entender así. Entonces, voy a empezar por una herramienta que nadie conoce, que es el email, y yo, pero Borja, ¿qué hacéis contando esto? Estás tonto. Sí, bueno, estoy tonto, pero aparte, ¿no? Quiero contaros que el email todavía, y hoy en día, yo creo que es la herramienta que más utilizáis, todos utilizáis el email, ¿no? ¿Levanta la mano? Sí, sí, así, así. Bien, mejor seguir levantando la mano. Bien, entonces ya, de aquí en adelante hay que levantarla, ya no vale participar, ¿vale? Pero, ¿por qué he puesto el email? Bueno, porque sigue siendo el anillo que controla todo. Entonces, todas las herramientas que utilicéis en la web 2.0, pues suelen acabar en vuestro email. Avisos, esto es, mirad, fijaros, esto es mi correo, de verdad, y aquí tengo avisos de Twitter, que es una red social donde alguien me ha hablado o se ha comunicado conmigo, ¿vale? Y yo he recibido ese mensaje también en el email, porque es un mensaje directo, quiere decir que me hace apelación directa en esa red social, no es un mensaje cualquiera echado al aire, sino que me hace apelación directa y por lo tanto viene aquí. Y la otra imagen que os quería mostrar es que ya el email no es esa cosa que llegas a la oficina, por lo menos para muchos, y abres el ordenador y hay una cosa que dices, no, Dios mío, ¿cuántos vienen, no? Eso no es. Ya está hasta en nuestros teléfonos móviles, ahora es, oh, Dios mío, está aquí. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotras y vosotros utilizáis el email en el teléfono móvil? ¿Vale? Sois bastantes, ¿eh? Vale. Bueno, pues esto es importante que se sepa y importante que lo hagáis. Voy a poneros unos vídeos en algunos casos y luego comentamos. Internet tiene problemas. Según Tecnorati hay más de 50 millones de webblogs y van en aumento. Esto es agobiante. La presentación de hoy es acerca de una nueva forma y eficiente de estar al día, de todas las cosas que están pasando en Internet. Vamos a hablar de dos maneras con las que podés estar al día de lo que está pasando en la web. Está la vieja y lenta manera. ¡Buuu! Y está la manera nueva y rápida. ¡Yeah! Veamos las diferencias entre la antigua y la nueva. Este sos vos y estos son tus sitios favoritos. Te sentás en tu computadora y buscas nueva información. Así que visitás tus blogs favoritos. ¿Hay algo nuevo ahí? No. ¿Vas a tus sitios de noticias favoritos? ¿Hay algo nuevo ahí? No. Cada vez que buscas algo nuevo y no lo encontrás, estás perdiendo tiempo valioso. Esa es la manera antigua. Ahora analicemos la manera nueva y rápida. Que consiste simplemente en agarrar esas flechas y ponerlas en la otra dirección. Esto significa que la información nueva de los blogs y sitios de noticias van hacia vos. Es como Netflix comparado con la tienda de video tradicional. Por lo tanto, estamos hablando de usar un solo sitio web que se convierte en tu punto central o home para leer toda la información nueva que viene de tus sitios favoritos. Hay que dar dos pasos para empezar a usar RSS. El primero se necesita una home para leer nuevos artículos. Este sitio se llama Reader o Lector. Es gratis y todo lo que se necesita es una cuenta. Yo uso Google Reader y se ve así. Mis sitios favoritos están en una lista de la izquierda y en la derecha puedo hacer un scroll a través de todos los nuevos artículos de mis sitios favoritos desde un solo lugar. Para completar el primer paso necesitas suscribirte a un lector. Google Reader, Bloglines, Newsgator y Miyahoo son buenos lugares para empezar. El paso número 2 consiste en establecer una conexión entre tu lector y tus sitios favoritos. Establecer estas conexiones se llama suscribirse y es realmente importante. Casi todos los blogs y sitios de noticias ofrecen la posibilidad de suscribirse para que sus actualizaciones se muestren en tu lector. Para establecer estas suscripciones solo se necesita buscar estos iconos. Este es el estándar, de color naranja. También puedes encontrar estos otros. Estos pequeños iconos dicen, hey, mirá, suscríbete, puedo hacerte ahorrar tiempo. Así que cuando ves uno de estos botones en tus sitios favoritos, hácele clic, la página que aparecerá te dará todo lo que necesitas para suscribirte. Al cliquear ese icono, aparecerá una de estas dos páginas. Esta es la que te provee acceso en un solo clic para suscribirte en tu lector. La otra página que podés encontrar tiene este aspecto. Una página con código. Si ves esta página no te asustes. Copia la dirección, anda a tu lector y busca el link que dice añadir suscripción. Hace clic y pega la dirección. Una vez que hayas añadido tus suscripciones y la conexión esté hecha, los artículos nuevos comenzarán a llegar a tu lector. Y podrás ver por qué esta es la nueva y rápida forma de leer la web. Es adictivo, así que tengan cuidado. Un breve repaso. Hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es suscribirte a un lector. La segunda es ir a tus sitios favoritos. Haces clic en el icono y suscribite. Simplemente, un lector de feeds. Necesitamos una herramienta que se llama lector de feeds. ¿Qué es esta? Una de ellas, Reader. Hay herramientas que se pueden utilizar junto con vuestro lector de correo. Por ejemplo, con Outlook o con Thunderbird o con otros. O sea, no tienen por qué ser servicios online. En este caso lo es. ¿Vale? Tú te das de alta ahí y luego ya te vas suscribiendo a todos los sitios de interés. Por ejemplo, a la información de economía de los periódicos, por ejemplo. Te podrías suscribir a todos ellos y automáticamente cada vez tú solo tienes que entrar a esta web y automáticamente tendrías solo la información que se ha actualizado de los sitios que tú has elegido. Esto al principio, esto sí me interesa contarlo. A que conocíais este, habíais visto este icono naranja y nunca os habíais preguntado qué era. Si siempre pasa. Es una cosa que está ahí, que no sabemos qué es. Al principio esto se popularizó un poco porque los blogs, sobre todo, todos, todos los blogs utilizan, o la gran mayoría, utilizaban este tipo de herramienta que se llaman sindicación de contenidos. El formato, normalmente hay dos, ahora ya hay dos. RSS y Atom. Que bueno, son más que dos, pero no vamos a entrar en esto, ¿vale? Pero da igual, al uso da igual, porque todos los lectores de feeds normalmente admiten cualquier formato y eso no os tiene que importar. Vosotros tenéis que saber que hay feeds, que al final a la postra son ficheros que contienen la información que más se actualiza de la web. Por ejemplo, un periódico tiene una portada, ¿no? Pues también tiene un feed, que es un ficher aparte, donde está toda la información de portada, pero formateada de manera especial para que los lectores de feeds puedan chuparla, ¿vale? No es nada más que eso, es simplemente eso. Entonces tú te suscribes a las fuentes que quieres y las ves solo en una web. Y si antes eran solo los blogs, ahora ya es todos los periódicos, todas las redes sociales, incluso hay vidcast y podcast. Vidcast es sindicación de contenidos de vídeo y podcast es sindicación de contenido de audio. Por ejemplo, si hay un programa a las tantas de la noche que no vais a poder ver, os podéis suscribir al podcast del programa. Entonces cada vez que haya una actualización del audio, automáticamente se os descargará o al ordenador o a donde sea. Es al final una manera de avisar que hay contenidos nuevos y que la gente se pueda suscribir a ellos. ¿Vale? Es un nivel para fidelizar, digamos, a la gente, en parte. El uso de este tipo de herramientas no es muy grande, pero es una de las que yo veo que a nivel profesional tiene más interés a la hora de tú recibir la información que necesitas, ahorrar tiempo en eso, aunque al principio te exija un pequeño tiempo de elegir las fuentes, seleccionarlas, ir filtrando la información que te va viniendo. Porque al principio sí que vas a necesitar ese tiempo. Y otra de las cosas que os quiero comentar es que podéis, o sea, no tiene por qué ser el ordenador vuestro centro de trabajo donde vais a recibir las actualizaciones, sino que herramientas como Google Listen, por ejemplo, para podcast o lectores de feeds, puede hacer que esas informaciones que habéis seleccionado aparezcan en vuestro teléfono web y se os avise. Si es una información muy vital, desde luego, seguramente tengan feed. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Hay listas de seguimiento que tienen feed. Por ejemplo, tú vas y dices, quiero que me aviséis cuando en esta subasta el precio de este producto baje de tanto. Automáticamente eso es un RSS al que estás suscrito y te avisa. O, por ejemplo, te han enviado un paquete. Hay agencias de paquetería que te dan un RSS igual que te dan un localizador ahora, pero te van avisando en el RSS cuál es el estado de tu paquete. Pues ha salido de la central, ha llegado a la central local de tu pueblo, toc toc, estamos aquí en casa, ¿vale? Pues eso, para eso, para ese tipo de cosas sirven, tanto para consumir como para tener otra cosa. Mensajería instantánea. No sé si conocéis, pero si os enseño cualquiera de estos íconos, seguro... No como el argentino ese, que yo nunca había conocido a un argentino aburrido, pero el del vídeo es un poco aburrido, la verdad. Vale. Skype. Sí, ¿no? ICQ, Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger... Hay varios. Son al final herramientas que nos permiten tener una comunicación sincrona, eso es, en el tiempo real, con la gente que esté conectada. Tú tienes un agente conectada, que ves, y puedes comunicarte. Esto te ayuda, por ejemplo, a reducir costes en muchos casos, porque con herramientas como esta o Skype puedes utilizar videollamada, llamada gratuita. Incluso hay servicios que hacen la unión entre la llamada y el teléfono. O sea, podrías no solo llamar mientras estás en la oficina, sí que lo le llamas y te responden en el teléfono. ¿Vale? Las llamadas entre ordenadores son obviamente gratis, ¿vale? Y no solo por eso es interesante, sino porque nos permite estar comunicados a organizaciones que, por ejemplo, necesitan que sus... O redes, como quizás sea la red de economistas, que puedan estar comunicados entre ellos, aunque no estén físicamente allí. Hay muchas organizaciones que empiezan a utilizar esto de manera intensiva. Esto, por ejemplo, es el mío. Yo tengo, si os fijáis, hay herramientas como Pidgin, que esto ya es un programa que te instalas y que puede gestionar varias redes a la vez. Entonces, yo estoy con las redes de mis amigos, con la red de la empresa, con la red de los conocidos con los que tengo trato, y así. Tengo cuatro redes, que veis ahí, ¿vale? Pero todas ellas me visualizan aquí, y si veis, aquí hay algunos que tienen una imagen de una webcam. O sea, con eso os podría establecer videollamadas incluso, si quisiera. Entonces, estas herramientas son muy interesantes a nivel de comunicación, pero se utilizan, yo creo que poco. ¿Vosotros utilizáis alguna vez? A ver, levantad. Uno, dos... Bueno, aquí hay bastantes, ¿eh? ¿Qué utilizáis? ¿Skype? ¿Para? Bien. Pues, para que sepáis también que yo... Ahora empiezan los... Esto es un lema punk. Bueno, un poco punk. Do it yourself, un poco reconvertido, ¿vale? Entonces, existen herramientas libres que lo que os permitirían tener vuestra propia red. O sea, no depender ni de Skype, ni de... Ni de ISEQ, ni de ninguna otra, sino que os podríais crear vuestra propia red de mensajería instantánea. Esto es Haber. Se llama Haber. Eso sí, alguien tiene que instalarlo en un servidor, y luego ya todo el mundo utilizaría como utiliza cualquier otra, ¿vale? Pero un informático por lo menos tendría que instalarlo y configurarlo en un servidor. Pero, luego, ¿por qué digo esto? Porque a veces no es lo más conveniente utilizar una red global, digamos, para temas internos de la organización. Otra cosa es que Haber es el mismo protocolo que utiliza Google Talk y otras redes, entonces nos permitiría hablar con gente de Google Talk, que utiliza una cuenta Gmail o lo que sea, ¿vale? Pero con esto formáis vuestra propia red interna, porque muchas organizaciones lo que requieren también es comunicación, sí, pero en parte también un poco de seguridad. Entonces, esto es una de las ideas que os dejo caer un poco. Estos amiguetes se van de acampada y necesitan saber qué provisiones de equipo van a llevar en la mochila. Necesitan planificar y planificar muy bien, por lo que la coordinación es crucial. Todos están conectados a Internet, así que empiezan a usar el email para planificar. Y al cabo de poco, ¿se hacen un lío? El correo electrónico no sirve para llevar los datos de un grupo. Está anticuado. La información importante está desperdigada en las bandejas de entrada de cada uno. Esto no es coordinación ni nada. Vamos a empezar de nuevo. Hay una forma mejor. Necesitan usar una aplicación web llamada Wiki. Usando un Wiki, el grupo puede coordinarse mejor. Casi todos los Wikis funcionan igual. Hacen que sea muy fácil cambiar el contenido de una página web, solo con un clic. Es tan fácil como borrar una palabra y volverla a escribir. Para usar un Wiki, hay que saber usar dos botones. Editar y grabar, que siempre se usan conjuntamente. Vamos a verlos en acción. Aquí tenemos a nuestros amiguetes campistas. Y esto es un Wiki Website. Como todas las Wikis, tiene un botón de edición. Hacer clic en este botón transforma la página web en un documento que todos podemos editar. Todo lo que tenemos que hacer es clic y... La página web se convierte en un documento, a punto para ser editado. Eso significa que puedes añadir o borrar palabras o cambiar su formato, como haces con cualquier procesador de texto. Haces clic en guardar y... El documento vuelve a ser una página web de nuevo. Sencillo. Editar, escribir y grabar. Usando este proceso, un grupo se puede coordinar mejor. Volvamos a nuestros amiguetes campistas. María se registra en un site Wiki y ve por primera vez la web del grupo. Hace clic en editar y se encuentra con el documento listo para ser editado. En este documento crea dos listas. Una con lo que piensan llevar y otra con lo que todavía necesitan. Cuando termina, pulsa grabar y... La web tiene la lista para la acampada. Ahora es el turno de Juan, quien visita la web wiki y hace clic en edit. De nuevo, la página se convierte en un documento que Juan puede modificar y editar. Juan decide que puede traer comida y agua y se da cuenta de que van a faltar algunas otras cosas. Cuando termina, hace clic en grabar y el wiki está listo para el próximo, que repite el proceso. Cuando el último de ellos hace el proceso, se dan cuenta que ya tienen acabada la lista de acampada, sin usar el email. ¡Bien! Pero esperad, falta una cosa todavía. Necesitan decidir dónde van a ir de acampada. El wiki también puede ayudar a este proceso, pero necesitamos una nueva página. Juan visita la wiki, la edita y escribe la palabra lugares y la selecciona. Hace clic en el botón link y esto hace que la palabra lugares sea un enlace a una nueva página en el wiki. Cuando Juan guarda y Frank visita más tarde la wiki, se encuentra con la lista y el link a la nueva página. Frank hace clic en el link y llega a la nueva página. Esta nueva página también permite repetir el proceso anterior. Estos tres botones, editar, guardar y link, hacen posible desde organizar una acampada genial o crear la mayor enciclopedia de la historia. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Es una herramienta que se utiliza sobre todo para eso, ¿no? Para coordinar o crear documentos conjuntamente, sin utilizar el email. Bueno, yo no diría que su característica es no utilizar el email, pero sí que es eso, ¿no? Pero también es, sobre todo, los wikis nos dan la posibilidad de generar un centro de conocimiento o hacer una gestión un poco del conocimiento dentro de las organizaciones más efectivas. Si tú todo lo que vas creando, lo que te interesa para el trabajo o lo que te interesan los procesos y demás que van surgiendo en tu organización o en tu empresa, vas fijándolos y fijándolos en el wiki de manera conjunta. No tiene por qué ser de manera conjunta, pero es lo más interesante que así sea. Luego, si viene una persona, por ejemplo, de fuera, una nueva persona o lo que sea, la idea es que tenga todo ahí y lo tenga ordenado. Digamos que es una enciclopedia del conocimiento de la empresa o de la organización, ¿vale? Que va surgiendo, aunque se pueda utilizar simplemente para generar un presupuesto de manera conjunta, etc. Nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, para fijar, para tomar requisitos y luego hacer un presupuesto en base a lo acordado. Entonces nosotros presentamos una propuesta al cliente. El cliente, digamos, modifica lo que él vea, nosotros le hacemos una propuesta económica y la persona la acepta o la rechaza o la modifica otra vez. Entonces, de ahí, digamos, que sale un documento que está, bueno, por lo menos firmado, digamos, por las dos partes. Por lo tanto, ahí no puede decir, no, no, pero yo no entendí esto. Pues muy mal, lo entendiste mal, porque aquí sí lo pone, ¿vale? Y una cosa que quería contaros, porque cuando hablamos de la Wikipedia es el ejemplo típico y el ejemplo que todo el mundo conoce, pero es el ejemplo que menos nos vale. Porque es tan específico y tan curioso que no vale. Porque la gente relaciona directamente un wiki con, ahí va, si se puede editar, ¿cómo que se va a poder editar el wiki de mi organización? ¿Quién lo va a poder editar? Bueno, pues un wiki lo edita la comunidad en torno a él. Y esa comunidad en torno a él elige las normas de quién puede editar, cómo lo puede editar, si todos tienen el mismo derecho a editar, si uno solo ven, no ven, etc. Entonces no tiene por qué ser como la Wikipedia, ¿vale? Que quede claro esto, porque hay gente que dice, pero cómo, que si mi empresa va a tener un wiki abierto, es todo. No, hay gente que no lo ve, entonces no tiene por qué ser. La Wikipedia eligió que sí fuera así, pero porque la comunidad que se juntó en torno a ello decidió que eso fuera así, ¿vale? Entonces si vosotros creáis un wiki propio en vuestra organización o vuestra empresa, pues sería distinto, podría ser distinto. Si queréis crear uno, hay servicios web como los que habéis visto en el vídeo, Pwiki y tal, que son gratuitos, aunque luego van avanzando en planes que son de pago. Y si no, tenéis software libre muy bueno, que alguien os tendría que instalar en un servidor para luego utilizarlo normal, normal desde el navegador. Y dos de los recomendables, MindTouch, orientado sobre todo a empresas y a organizaciones así bastante voluminosas. Y MediaWiki, que es el software un poco más complejo, pero es el que nunca va a fallar, porque es el que utiliza la Wikipedia, ¿vale? Por detrás, que nunca va a fallar, quiero decir, que nunca van a dejar de desarrollar, o bueno, nunca, no en mucho tiempo, por lo menos. Avanzamos con otra cosa. Y ahora me vais a permitir que os dé una barrila increíble, porque os quiero contar un poco, voy a, antes de hablaros de redes sociales en internet, me gustaría hablaros de redes sociales, porque es una cosa que se ha olvidado. Bueno, es súper, por ejemplo, en la Wikipedia, la entrada de las redes sociales, hasta hace bien poco, ha sido más o menos mutilada. La parte de sociología que tenía las redes sociales, esto es, las relaciones entre las personas y cómo se estructuran, esto está desapareciendo, digamos, como denominación. Y yo lo que quería comentaros son dos simples conceptos de ese mundo del análisis de redes sociales, que es mucho mayor, y que estos son un poco, dos conceptos súper simples, pero que creo que son importantes para que entendáis de verdad la importancia o cuándo importan las redes sociales en internet o no, ¿vale? Si me permitís, yo os lo cuento. Entonces, el primero es, y esto es bastante vox populis, es los seis grados de separación. Esto viene de un experimento que se hizo en Estados Unidos, de donde se pidió a ciertas personas que, conociendo el nombre de otra en la otra costa, ¿vale?, enviaran un mensaje, que le hicieran llegar un mensaje a esa persona, sin conocerla. Entonces, bueno, pues se le dijeron a una base de personas, a un universo de personas bastante amplio, y esos empezaron, si no sabían a quién enviarle, le enviaban la carta a la persona que creía que podía ayudarles a llegar hasta el final más cercana, ¿no?, digamos, ¿vale? Entonces, se dieron cuenta, cuando recibieron todas las cartas, de que sólo había seis grados de separación entre cualquier persona, no ya sólo de Estados Unidos, porque hicieron el experimento en el mundo, y volvió a surgir que más o menos era seis grados de separación. Hay ciertas dudas y debates sobre esto, pero internet ha reducido este nivel bastante. No es que sean seis grados, que es sorprendente, pero bueno, el acervo popular ya tiene refranes para esto. El mundo es un pañuelo, o cuando yo voy a Egipto o ahí me saludan, de repente hay un tío que me saluda y me dice, oye, tú eres tal, y yo, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Pues esto es, el mundo es un pañuelo es, todos estamos a seis saltos como máximo de otra persona. O sea, yo y Obama, por ejemplo, estamos a seis saltos, yo creo que menos, de comunicarnos. Y el otro concepto es muy importante, y este es el que tenéis que tener en cuenta, es el de los vínculos fuertes y los vínculos débiles. ¿Veis ahí, no? Hay como tres clústeres, tres estrellitas, que son, digamos, grupos cerrados donde la estructura social es fuerte. Digamos, las relaciones se establecen por una afinidad muy grande, o son vínculos familiares, o vínculos económicos, pero muy importantes, ¿no? Pues ahí tenemos esos clústeres, ¿no? Y luego, interrelacionando esos clústeres, hay gente que tiene, la A, B, D, que tiene vínculos más débiles, pero que, a su vez, son los que unen, digamos, los vínculos, los diferentes clústeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solo los vínculos fuertes son importantes, sino que también los vínculos débiles son importantes. Por ejemplo, si quisiéramos buscar trabajo, ¿a qué tipo de vínculos acudiríamos? Voy a poner un par de ejemplos. ¿A qué tipo de vínculos? ¿A los débiles o a los fuertes? Ah, sobre todo, a ver, ¿a quién? A todos, ¿no? A todos. Pero los vínculos fuertes, si nos han podido ayudar, ya nos han ayudado. Entonces, seguramente, si estamos sin trabajo, es que no, dentro de nuestro núcleo, es que no hay nadie que nos ayude. ¿Vale? Entonces, el objetivo es movilizar a todos los vínculos débiles para que el mensaje salga de nuestras zonas, llegue a zonas insospechadas y que de ahí nos vuelva la información de que, uy, tienen un trabajo para nosotros. ¿Vale? Entonces, si tomamos eso como verdad, que lo es, porque miles de estudios lo han confirmado, que al final la gente que busca trabajo, el trabajo le viene no de los vínculos fuertes, sino la mayoría de veces le viene del amigo, del amigo, del amiga, del amigo, ¿vale? Sobre todo, y ahora voy a pasar a esto, a redes sociales en Internet, ¿vale? Facebook, LinkedIn, bueno, ya iremos hablando de ellas, ¿no? Si tomamos eso como real, las redes sociales actuales nos han permitido articular o gestionar mejor los vínculos débiles. Una cosa que no podíamos hacer hasta ahora. Bien, del todo. En el cerebro tenemos cicelado, un poquito, un número, el 150, que son la capacidad que tenemos los humanos de mantener al mismo tiempo las relaciones con, eso, con máximo 150 personas. Se llama el número de dumbar. Bueno, dumbar tiene números más para arriba y más para abajo, hay más. La gente dice que solo 150, no, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, hasta ahora, y no yendo, pero bueno, esto viene de lejos, ¿eh? Esto ya de la tribu, cuando llegaba más o menos a 150 personas, ya eran los que podías controlar, ya se separaban. Ya se iban al otro lado del río y montaban otro camping, otros 150 y así. O las legiones, para batallar también, por ejemplo, o las centurias, por ejemplo, eran de ciento y pico personas. Entonces, son, digamos, los óptimos, ¿no? Bueno, pues, Internet, y sobre todo las redes sociales de Internet, lo que nos ha permitido es, más allá del número de dumbar, bueno, no, voy a ponernos otro ejemplo. No sé si os acordáis, vosotros os vais a acordar. ¿Vosotros os acordáis cuando teníamos los teléfonos patata y teníamos solo 150 contactos en la tarjeta? Que tenías que andar borrando y eso, pero solo podías llegar a 150. Eso no es casual, quiero decir, luego ya lo han ampliado y tal. Pero no es casual, o sea, hasta ahí llega la influencia de este tipo de proyecciones o de herencia, no sé cómo decirlo, de herencia cultural, ¿vale? Pero bueno, entonces, Facebook y esto, ¿qué han conseguido hacer? Estas redes sociales, ¿qué han conseguido hacer? Pues que más allá del número de dumbar, nosotros tengamos las personas con las que igual no tenemos relación estable, pero sí tenerlas ordenaditas para cuando tengamos o queramos saber de ellas, tener por lo menos cierto saber sobre ellas, sin tener que mantenerlo estable. Eso es lo que nos ha permitido las redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales son nidos de relaciones débiles sobre todo. Sobre todo. No quiero decir que no esté tu madre ni tu padre, aunque hay otro algoritmo que dice que en Facebook, en cuanto entra tu madre, tú sales. Sobre todo en gente un poco así de gente de veintipico, treinta, pues es normal que dejes Facebook justo el día que entra tu madre. Pero bueno, porque es verdad, porque realmente lo que buscamos es un poco también la complementariedad a esas relaciones. Sí, los amigos no importa que estén, pero otra gente igual no nos interesa. Entonces, hay redes generalistas, Twitter la he metido aquí, aunque lo voy a comentar luego, como Facebook o Twenty. ¿Alguien tiene Twenty? Twenty, no lo vais a decir, ya lo sé, pero... Bueno, Twenty es una red social como Facebook, pero Facebook, ya lo conocéis, es una red donde tú puedes publicar tu estatus, tu situación, y puedes comentarla con la gente a la que sigues y la que te sigue. Estas pueden comentar, pueden hacer comentarios en fotos, y se ha creado todo un ecosistema en torno a ella, incluso de aplicaciones, de venta, etc. Son, sobre todo, vínculos débiles. Hay que mantener un poco... Y sobre todo son redes generalistas. Quiero que lo tengáis en cuenta. Son redes donde, sobre todo, aunque se puede hacer muchas cosas, sobre todo es un uso personal de las herramientas y Facebook, así es. Y Twenty es lo mismo para gente de alrededor de 20 años. Twenty no viene de Twenty, de 20 en inglés, sino dicen que viene de tu entidad, tu identidad digital, es un rollo, ¿no? Pero es mentira, yo creo que luego se les ocurrió la historia, porque es 20 y ya está. Bueno, y luego hay redes sociales orientadas a negocio, o un poco ya más orientadas a segmentos profesionales, como LinkedIn o Shing. Shing está un poquito débil, no sé si va a... Pero sobre todo LinkedIn. En la que no solo se nos permite, se nos permite, bueno, poner nuestro currículum y nuestra, digamos... ¿Alguien usa LinkedIn? Seguro que sí. Entonces que alguien lo diga. A ver, ¿para qué lo usáis? Por ahí. Para acabar información. Otra idea. A ver. Vale. ¿Por ahí? Eso es. Eso es. Una de las potencialidades es que está más orientada al trabajo profesional, entonces puedes encontrar grupos de personas que tienen tus mismos intereses, ya no aficiones, sino intereses económicos, profesionales, etcétera, y mantener un contacto con ellas y trabajar incluso conjuntamente. Esto no lo he puesto, pero podríais incluso intentar crear una red social propia. ¿Por qué no? Esto es una idea ya un poco más avanzada, si no, ya os digo, está en LinkedIn o Facebook. Voy a pasar... Twitter me lo he saltado, pero me lo he saltado a posta porque lo voy a explicar ahora. ¿Va? Microblobin. ¿Qué estás haciendo? Es una de las primeras preguntas que se suelen preguntar amigos y familia. Incluso, si la respuesta es cortando el pasto o cocinando, nos resulta interesante. Nos hace sentir conectados y parte de la vida de los demás. Desafortunadamente, gran parte de nuestro día a día está oculto de la gente que le importa. Por supuesto que tenemos el mail, los blogs y el teléfono para estar en contacto, pero no le mandarías un mail a un amigo para decirle que estás tomando un café. Tu amigo no necesita saber eso. Pero, ¿qué hay de la gente que quiere saber de las pequeñas cosas que ocurren en tu vida? La vida real ocurre entre los posts del blog y mails. Ahora, hay una manera de compartirla. Esto es Twitter en español. Gracias a Twitter es posible compartir informaciones breves acerca de tu vida y seguir las informaciones de otra gente que te importa a través de la web. Así es como funciona. Estás clara. Es edita de su teléfono móvil, lee blogs todos los días y tiene contactos por todo el mundo. Escuchó hablar de Twitter, pero es un poco escéptica. Después de que varios amigos no pararan de hablarle sobre él, le dio una oportunidad. Abrió una cuenta y vio que la página de Twitter se parece un poco a un blog, con pequeños posts. Cada página es personal y tiene actualizaciones de sus amigos. Empezó buscando a sus amigos en Twitter.com. Después de encontrar algunos, hizo clic en seguir para poder ver sus actualizaciones en su página de Twitter. En cuestión de horas, empezó a conocer una parte diferente de la gente a la que había decidido seguir. No sabía que Esteban era un fanático de béisbol de Seattle o que Julia, en Londres, estaba leyendo un libro sobre inversiones. Los pequeños mensajes de Twitter le recreaban una imagen de sus amigos que ella no había visto antes. Era el mundo real. Muy pronto, se fanatizó con Twitter y publicaba actualizaciones todos los días. Sus amigos seguían sus actualizaciones y así supieron que Clara se fanatizó recientemente de Van Halen. Descubrieron cómo era la vida de Clara entre su blog y sus mails. Para Clara, Twitter funcionaba porque es sencillo. Las actualizaciones son siempre cortas, menos de 140 caracteres. Además, podía publicar actualizaciones y seguir las de sus amigos por medio del sitio de Twitter, un plugin en el browser, su teléfono celular o mensajería instantánea. Preguntándole a los demás qué estás haciendo, Clara se dio cuenta que Twitter le acercaba más a la gente que le importaba. Con solo 140 caracteres a la vez, descubrí qué están haciendo tus amigos en Twitter.com. Voz en español por Pancho Vilaseca. Bueno, habéis entendido, ¿no? Un poco lo que es. Pero esto está hecho en el 2008, cuando Twitter se supone que era eso. Lo que pasa es que Twitter ha cogido su propio camino, digamos, y no es eso. Ya. También es eso. Pero sobre todo es tú en Twitter te suscribes a la gente que quieres. Digamos que es como una suscripción de RSS, pero a personas. Yo emito lo que quiero emitir a nivel personal o corporativo y la gente se suscribe a lo que digo en mensajes de 140 caracteres. Igual nunca se hubiera dado de alta al boletín o no se hubiera suscrito al RSS, pero sí que se suscribe a mi Twitter. Y, a su vez, es una red social donde hay gente que te sigue y sigues. Tú eliges a las personas que te interesa seguir y, por lo tanto, tienes, a su vez, como un lector de feeds, tú vas recibiendo los impactos de esa gente. Entonces, se van generando, tejiendo redes de intereses bastante afines. Y es una herramienta para mí bastante interesante, aunque sirve para, sobre todo, difundir información y recibir. Porque articula muy bien eso que hemos venido a llamar los vínculos débiles. Es la que mejor lo hace. para comunicar si una información triunfa en Twitter es porque la información se replica, se reparte, se repite en diferentes redes. Puedes recibir, es más, cuando recibes varios impactos de diferentes personas es que está teniendo éxito. Porque tú, aunque tú difundas un mensaje, eso no le llega a todos. Le llega a las personas que están suscritas a ti. ¿Vale? Entonces tú, normalmente, si te interesa o quieres difundir ese mensaje, también lo envías la otra persona para que le llegue a las otras redes. Entonces es así como en Twitter se va expandiendo. Igual da la casualidad y no es solo casualidad, muchas veces las personas que están cerca a un salto tienen relación entre ellas. Eso es otro concepto de redes sociales que se llama clique. ¿Vale? Normalmente así es como se... Entonces es muy común que encuentres una palabra que es RT, que es retweet. O sea, es replicar un mensaje. Te ha llegado un mensaje que te interesa, que te interesa difundir y tú lo coges y lo rebotas otra vez a tu red para que les llegue a ellos. Entonces es una herramienta sobre todo para eso. Hay un montón de gente en Twitter y no solo gente de instituciones y tal. Si queréis hacer un uso de verdad lo que habría que hacer es un uso personal. Pero también es interesante si lo hacéis bien un uso corporativo de las mismas. Hay gente que es muy chapas y entonces que no utiliza bien la herramienta y hay gente que es buena utilizándola. Hay que aprender un poco lo básico para ellos salsear un poquito vosotras y luego y luego probar, ¿no? Pero, y si no, pues consultar con la gente que ya anda. Y otra de las potencialidades de Twitter que en realidad estos, mira, esto no lo he solido contar. en realidad es lo que era el SMS de verdad. El SMS de verdad estaba pensado para hacer una comunicación muchos a muchos. Tú podrías enviar un mensaje, el mismo mensaje a una persona o a n personas. Yo podría enviar el SMS a tanta gente como quisiera. ¿Vale? O incluso a la gente que está conectada a mi misma antena. Yo podría enviar el mensaje a la antena y la antena se lo repercutía a toda la gente. Entonces yo podría haber aplicado filtros diciendo bueno, pues a mí no me envíes todos los que llegan a la antena. Me envías solo los de mis amigos. ¿Vale? Entonces tú podrías haber especificado en el móvil, en el dispositivo que no querías que te enviaran todos sino que el dispositivo solo te avisara de los que te interesan a ti. Eso es el SMS de verdad. El que nos han capado. El que ahora nos cobran por cada mensaje entonces hay que hacer de uno en uno. Entonces si quieres mandar un mensaje de uno a muchos lo que tienes que hacer es enviárselo a muchos directamente. Si te lo facilita el terminal bien pero te cobran por todos los mensajes. En sí esto no era así. ¿Vale? Y Twitter ha hecho eso. Y por eso son tan interesantes las aplicaciones del móvil porque al final después de 10 años hemos llegado gracias a Internet eso sí con una interfaz web a que podamos hacer eso lo que hacíamos con el SMS pero con aplicaciones en el móvil. O sea puedes consultar tu Twitter mediante el móvil te llegan avisos porque en Twitter no solo hay mensajes tú echas tu estatus o tu noticia tu información y la gente lo recibe sino que también hay mensajes directos. Quiero decir puedes enviar un mensaje concretamente a una persona y que solo esa persona la reciba y normalmente esos mensajes también se reciben como hemos visto al principio en el email porque son importantes son los avisos de los mensajes llegados a Twitter de manera directa ¿Vale? ¿Hais entendido el concepto un poco? Bien ¿Alguien usa? Yo creo que sí Uno, dos, tres Bueno, pues luego nos vamos a apuntar todos ahí Si queréis y esto se ha demostrado en algunas organizaciones y empresas que es bastante útil podéis crear Status.net es otra vez un servicio de software libre también que podríais instalar en vuestra organización en un servidor y luego ya utilizar como Twitter ¿Qué es? Una red como Twitter pero a nivel empresarial organizacional cerrada cerrada o tan cerrada como queráis O sea a nivel organizativo pequeños micromensajes que se envíen a personas concretas puede ser muy interesante y en algunas empresas se ha demostrado que es bastante eficaz a la hora de coordinar grupos separados ¿Vale? Status.net es una de las herramientas hay más pero os digo que también hay oportunidad de no estar en Twitter en Twitter hay que estar sobre todo si lo que queremos es difundir el mensaje hacia afuera ¿Vale? Pero igual lo que nos interesa es utilizarlo de manera interna porque esto lo que nos permite es hacer una comunicación no síncrona como la mensajería instantánea eso es que tiene que estar conectado para poder hablar sino asíncrona puedes mandar mensajes pequeños post-its para recordatorios informaciones que no le van a requerir mucho tiempo sino que son 140 caracteres o más o menos ¿Vale? Entonces vale son impactos pequeñitos que no requieren de mucho tiempo que se puede hacer igual y igual con el email también lo digo pero no es lo mismo no es del todo lo mismo ¿Vale? Ha visto la palabra ha visto la página web y hasta puede tener uno pero en alguna vez se ha preguntado ¿A qué se debe todo el rebolo de los blogs? Esto es blogs en español simple Para entender los blogs debemos pensar en las noticias y en quién las hace Compararemos las noticias del siglo XX y del siglo XXI para demostrar la diferencia En el siglo XX las noticias se producían de manera profesional Cuando un hecho ocurría los reporteros escribían las historias y un pequeño grupo de personas decidía qué salía en un periódico o una emisión Las noticias profesionales eran de tipo mainstream limitadas y generales El siglo XXI marcó el punto en que las noticias eran tanto profesionales como personales Un nuevo tipo de sitio web llamado weblog o abreviando blog surgió para permitir a cualquier persona ser un reportero y un editor sin ningún costo A medida que los blogs se hicieron populares se crearon millones de fuentes de noticias que proporcionan a cada uno un público para su versión personal de las cosas Claro estamos usando la palabra noticias de manera vaga pero en realidad ¿No es cualquiera ha hecho una noticia para alguien? Con los blogs un empresario puede compartir noticias sobre su negocio una madre puede compartir noticias sobre su familia o una estrella del deporte puede compartir noticias con sus fans todas estas personas son llamadas bloggers ¿Cómo ocurrió esto? Bueno con los blogs compartir noticias en la red es muy fácil cualquier persona con una idea puede iniciar un blog y con el clic de un botón compartir sus noticias unos minutos después Así es como funcionan los blogs Los blogs son sitios web que están organizados por entradas de blog estas son historias individuales como artículos en el periódico los blogs llenan un formato como este para publicar una nueva historia con un clic la entrada aparece arriba de la página encima de las noticias de ayer con el tiempo el blog se convierte en una colección de estas entradas todas archivadas para una referencia sencilla también una entrada puede convertirse en una discusión a partir de los comentarios que dejan los lectores los blogs hacen de las noticias un camino de doble vía pero realmente el asunto no es cómo funcionan los blogs lo importante es lo que la gente como usted hace con ellos digamos que usted tiene un blog sobre vida ecológica y fotografía de paisajes esto refleja su perspectiva única esto le ayuda a construir relaciones con sus lectores y con otros bloggers con intereses similares hablando de relaciones es común que los bloggers trabajen juntos además de hacer comentarios leerán sus entradas se citarán y vincularán sus blogs esto crea comunidades de bloggers que se inspiran y se motivan los unos a los otros ya sea por su fácil uso o por las oportunidades que ofrecen los blogs han sido adoptados a gran escala desde el 2003 se han creado más de 70 millones de blogs cada uno con su versión propia de las noticias así que el revuelo con los blogs es que les den a personas como usted el poder de los medios creando un tipo de noticias personales que le interesan a un gran número de audiencias pequeñas entonces la decisión es suya ¿qué haría usted con esta clase de influencia? es probable que haya un grupo de personas allá afuera que quieren oír lo que usted tiene que decir puede buscar blogs utilizando la búsqueda de blogs de Google o Tecnorati usted también puede iniciar un blog gratuito en blogger o wordpress.com realizado por Lirefeber traducido por Andrea Guardia bien lo de los blogs ya más o menos ya sonaba pero os quería hacer unos matices porque este vídeo también es el que mejor y más fácil describe lo que es un blog pero es viejo porque es verdad que hay cada vez menos blogs pero es a su vez también igual de verdad que cada vez tiene más importancia porque son digamos la herramienta que yo considero que es una de las más importantes a la hora de generar contenido generar una narrativa querer explicar cómo hacer las cosas ¿por qué? ¿os acordáis un poco? bueno vamos a la actualidad ¿por qué los medios de comunicación actuales dan tanto bombo a Facebook Twitter y las redes sociales? es una pregunta que si la dejo tan abierta no me vais a responder en la vida yo creo bueno la razón básica es que los contenidos que en ella se generan no son generados en ella porque normalmente lo que compartes tú en Facebook son vídeos o cosas creadas por otros en otros sitios o en Twitter son enlaces la mayoría es importante el texto que pones pero sobre todo muchas veces van acompañados de enlaces porque tú en 140 garanteres tienes una escasa posibilidad de expresar cosas entonces ¿por qué están tan contentos? porque la mayoría de cosas que se comparten son al final suyas son los que ellos los que digamos vuelven a retomar la agenda comunicativa que habían perdido en parte no en parte ¿vale? por los blogs los blogs tú puedes generar tu propia identidad tu propia narrativa puedes comunicar con la gente y además recibir feedback de la gente recibir la respuesta de la gente ¿vale? y los que han quedado los blogs que han quedado son importantes por eso porque dan una visión diferente a la que se podría dar bueno que no podrían dar de otra forma básicamente entonces y quiero que que veáis otra cosa y es ese mapa de ahí eso es una red de bloggers ¿vale? la blogsfera o las blogsferas porque no es solo una si veis más que una red centralizada donde uno tiene un montón de audiencia y otras menos al final es una red distribuida en parte ¿qué quiere decir esto? que un mensaje por muy pequeño que sea el blog que lo ha creado puede llegar a afectar o a comunicarse en diferentes medios que aquellos medios que tengan más audiencia lo comuniquen y al final se expanda o sea no es una red centralizada como la que teníamos hasta ahora de los medios de comunicación donde ellos con su línea editorial o sus decisiones deciden lo que pasa a ser realidad o no entonces como Manuel Castells dice digamos que es uno de los medios de comunicación de masas de N a N de muchos a muchos es una red distribuida sin un centro aparente aunque obviamente habrá bloggers y webs que tengan más audiencia que otros no impiden a que nadie emita su mensaje su modo de vivir la vida y eso es en parte positivo luego tenemos herramientas o servicios web que sirven para crear blogs son gratuitos wordpress.com y blogger por ejemplo y luego si queréis crear uno propio de vuestra organización de vuestra empresa mucha gente o muchas empresas la sección de noticias lo que era la sección de noticias ha pasado a ser un blog incluso la web entera ha pasado a ser un blog porque muchos tienen una web que es como un cromo básicamente una web estática donde está el teléfono y tal pero no hay más pues generar cada vez es más importante generar narrativas y generar comunicación con la gente para que se enganche a tu proyecto a los proyectos que genere vuestra empresa vuestra organización o lo que fuera y la herramienta mejor es actualmente wordpress la mejor herramienta vale pues más o menos he terminado pero ahora primero no sé primero igual os explico lo que la red de economistas os ofrece de estas herramientas que hemos visto y de alguna más para que sepáis ¿no? cómo utilizar esto es un ejemplo concreto ya de la red de economistas que seguramente conozcáis algunas de vosotras de vosotros ¿conocéis algo de esto? ¿quién participa en alguno de estos proyectos? no puede ser a ver estamos hablando de que esto es de la red de economistas ¿vale? entonces si me agacho igual subís las manos a ver cómo es el rollo a ver ¿nadie? bueno yo os cuento lo que hay la red de economistas tiene digamos gestiona un poco su identidad corporativa mediante estas herramientas Twitter, Facebook y LinkedIn la utiliza para diferentes cosas aquí hay un grupo de trabajo la red de economistas que seguramente estéis pero no me habéis dicho Twitter donde digamos comunican las ideas fuerza digamos son pequeños mensajes de eventos de ideas interesantes de bueno para mantener informado en ese formato ¿no? del formato de 140 caracteres y Facebook que tiene ahí una herramienta para comunicar para la gente que esté en Facebook se pueda enterar por Facebook nada más y esto de la identidad digital no es no es baladí que bonito me ha salido eso a ver la identidad digital o la creas tú o la crean otros entonces si tú no estás la crearán otros tu identidad digital por ejemplo es cuando alguien teclea en Facebook eso o en Facebook o en Google eso que habéis hecho todos vamos y aparecen vuestras multas ¿no? eso es la identidad digital ¿cuál es la identidad digital que va a proyectar vuestra organización vuestra empresa en todas esas redes? porque si no estáis da igual la van a generar o sea si habéis hecho un proyecto mal o bien ahí aparecerá normalmente mal pero si no sois capaces de articular vuestra comunicación y vuestra identidad digital alguien lo hará seguramente ¿vale? o sea que la identidad digital es una cosa que hay que trabajar y aunque no la trabajes en sí el mundo genera más o menos una identidad digital sobre ti luego existe un blog de marketing que espero que haya alguien de marketing que esté trabajando en esto ¿no? todo es Vizcaya ¿vale? bueno pues lo utilizan sobre todo para encontrar ideas interesantes comunicar experiencias etcétera y sí que se está generando una comunidad ahí en torno a este blog bastante interesante que espero que dé sus frutos en algún momento este es el blog esta la presentación la vais a tener luego así que lo podéis consultar foro contabilidad es un foro bastante interesante porque es una comunidad concreta elige una herramienta para trabajar entonces se crea una herramienta propia para empezar a trabajar sobre esa cosa específica que solo esa comunidad le interesa y de hecho aunque bueno el último año ha tenido menos 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 movimiento creo esto si hay alguna o alguno aquí pues me lo puede aclarar pero sí que tuvo su momento interesante sobre todo para debatir nuevas nuevas leyes y tal y entonces eso es lo que me contaron los compañeros entonces es una herramienta concreta interesante que no la he citado pero quizás siga o sea es y sigue siendo una herramienta interesante y luego está esto que es esto sí que merece explicación todos vosotros y vosotros podéis tener economista.rg es el digamos el email que podríais tener o una identidad o un identificador ¿para qué? para poder utilizar todas estas herramientas que ofrece google apps que son sencillas fáciles y relacionadas con algunas de las que hemos comentado ¿qué es esto? bueno pues aparte de poder tener un email con ese con ese dominio economista.rg lo que nos permite por ejemplo es utilizar google docs yo creo que algunas de vosotros y algunos de vosotros ya la conocéis pero google docs lo que nos permite es tiene digamos imaginaos que un editor de textos estilo word está aquí ¿vale? es un editor donde podemos crear documentos powerpoints presentaciones y toda la historia ¿vale? y aquí tenemos los wikis digamos un entorno abierto donde incluso la estructura de la página web que al final o de los documentos la podemos definir bueno pues en la mitad encontraríamos algo así como la ofimática 2.0 o google docs que es tú la unidad de creación sigue siendo el documento pero ese documento lo puedes compartir entonces tú podrías compartir ese documento con las personas concretas que quisieras y por cada documento es distinto quiere decir tú creas un documento y lo compartes con él con ella y con ella y otro lo puedes compartir con él con ella y con él ¿vale? entonces eso nos permite aparte como los wikis mantener todas las versiones y todos los cambios del documento entonces sabemos quién ha cambiado cuándo ha cambiado y si quisiéramos podríamos volver entonces google docs nos permite crear documentos presentaciones conjuntas hojas de cálculo formularios dibujos bueno esto de los dibujos ¿vale? entonces incluso almacenar ficheros para compartirlos entre nosotros esto es lo que permite esta herramienta que no es una herramienta sino es un conjunto de herramientas ¿vale? bueno esto ya lo dejamos aquí vale yo me quedo aquí entonces la red economistas ofrece esto ya ¿vale? esto que habéis visto aquí estas son las cosas que os he contado todo esto para cuando os llegue la presentación digital son enlaces ¿vale? por si queréis entrar pero entrando a economista.org listo y ahora empieza el juego bueno solo quiero saber voy a hacer una pregunta o dos preguntas ¿quién tiene un blog? o ha tenido levantar levantar una persona vale dos uno y dos ¿vale? ¿verdad? ¿susisena? ¿tu nombre? Fernando uno ¿susisena? ¿eh? Teresa Teresa dos ¿vale? tú quédate con el número ¿quién tiene Twitter? antes habéis dicho ya os he fichado entonces ahora si decís que no pues ahí tres ¿tu nombre? Roberto Roberto por ahí venga que no pasa nada que de verdad que no que no es nada malo estoy en Guipúzco ya lo sé pero que yo soy de Andain ya os conozco no no vengo de de Ultramar venga va ¿quién tiene Facebook? vale vale ¿susisena? ¿Ane? ¿Lau? ¿Bost? Enrique ¿Vost? ¿Lau 6? Ahí no vale pues ya tenemos 6 grupos ¿vale? entonces cada uno más o menos quedaros donde estéis pero tenéis que juntar más o menos en torno a vosotros dos filas digamos 8 personas 8 o 9 personas ¿vale? entonces os separáis por grupos igual Zupish, Katahorrea o Etorri porque esta creo que entonces la idea es nos juntamos ahora ¿vale? y quiero que apuntéis en un papel digamos de estas herramientas ¿cuáles utilizáis? digamos quiero saber qué clima hay de utilización que si utilizáis no utilizáis cómo utilizáis y que las personas que hemos elegido sean un poco las redactoras y entonces luego decidáis no, no, no solo eso entonces ya democráticamente y por consenso decidís qué otra persona puede ser la misma si le toca el marrón no pasa nada pero tiene que comunicar eso que más o menos habéis hablado ¿vale? entonces podéis decidir a otra persona o puede ser la misma vosotros eso ya cada grupo que se que se decida si es una dictadura si es democracia si es consenso por votación eso ya cada uno lo hacéis ¿vale? esto lo he hecho porque quiero que haya gente de diferentes niveles de conocimiento de las herramientas entonces las preguntas son un poquito para eso para discernir un poco gente que usa un poquito un poquito más ¿vale? quiero que haya un poquito de todo quiero saber cuál es el clima en general ¿vale? entonces nada separamos 10 minutos y hacemos un poco la puesta en escena ¿vale? venga esto no lo he puesto pero podríais incluso intentar crear una red social propia ¿por qué no? esto es una idea ya un poco más avanzada si no ya os digo están Linkedin o Facebook voy a pasar Twitter me lo he saltado pero me lo he saltado a posta porque lo voy a explicar ahora ¿va? y te lo habló bien ¿qué estás haciendo? es una de las primeras preguntas que se suelen preguntar amigos y familia incluso si la respuesta es cortando el pasto o cocinando nos resulta interesante nos hace sentir conectados y parte de la vida de los demás desafortunadamente gran parte de nuestro día a día está oculto de la gente que le importa por supuesto que tenemos el mail los blogs y el teléfono para estar en contacto pero no le mandarías un mail a un amigo para decirle que estás tomando un café tu amigo no necesita saber eso pero ¿qué hay de la gente que quiere saber de las pequeñas cosas que ocurren en tu vida? la vida real ocurre entre los posts del blog y mails ahora hay una manera de compartirla esto es Twitter en español gracias a Twitter es posible compartir informaciones breves acerca de tu vida y seguir las informaciones de otra gente que te importa a través de la web así es como funciona estás clara esa edita de su teléfono móvil lee blogs todos los días y tiene contactos por todo el mundo escuchó hablar de Twitter pero es un poco escéptica después de que varios amigos no pararan de hablarle sobre él le dio una oportunidad abrió una cuenta y vio que la página de Twitter se parece un poco a un blog con pequeños posts cada página es personal y tiene actualizaciones de sus amigos empezó buscando sus amigos en Twitter.com después de encontrar algunos hizo clic en seguir para poder ver sus actualizaciones en su página de Twitter en cuestión de horas empezó a conocer una parte diferente de la gente a la que había decidido seguir no sabía que Esteban era un fanático de béisbol de Seattle o que Julia en Londres estaba leyendo un libro sobre inversiones los pequeños mensajes de Twitter le recreaban una imagen de sus amigos que ella no había visto antes era el mundo real muy pronto se fanatizó con Twitter y publicaba actualizaciones todos los días sus amigos seguían sus actualizaciones y así supieron que Clara se fanatizó recientemente de Van Halen descubrieron cómo era la vida de Clara entre su blog y sus mails para Clara Twitter funcionaba porque es sencillo las actualizaciones son siempre cortas menos de 140 caracteres además podía publicar actualizaciones y seguir las de sus amigos por medio del sitio de Twitter un plugin en el browser su teléfono celular o mensajería instantánea preguntándole a los demás qué estás haciendo Clara se dio cuenta que Twitter le acercaba más a la gente que le importaba con sólo 140 caracteres a la vez descubrí qué están haciendo tus amigos en Twitter.com Bueno, habéis entendido un poco lo que es pero esto está hecho en el 2008 cuando Twitter se supone que era eso pasa que Twitter ha cogido su propia su propio camino digamos y no es eso ya también es eso pero sobre todo es tú en Twitter te suscribes a la gente que quieres digamos que es como una suscripción de RSS pero a personas yo emito lo que quiero emitir a nivel personal o corporativo y la gente se suscribe a lo que digo en mensajes de 140 caracteres no sé igual no sé nunca se hubiera dado de alta al boletín o no se hubiera suscrito al RSS pero sí que se suscribe a mi Twitter y a su vez es una red social donde hay gente que te sigue y sigues tú eliges a las personas que te interesa seguir y por lo tanto tienes a su vez como un lector de feeds tú vas recibiendo los impactos de esa gente entonces se van generando tejiendo redes de intereses bastante afines y es una herramienta para mi bastante interesante aunque sirve para sobre todo difundir información y recibir porque articula muy bien eso que hemos venido a llamar los vínculos débiles es la que mejor lo hace para comunicar si una información triunfa en Twitter es porque la información se replica se reparte se repite en diferentes redes puedes recibir es más cuando recibes varios impactos de diferentes personas es que está teniendo éxito porque tú aunque tú difundas un mensaje eso no le llega a todos le llega a las personas que están suscritas a ti ¿vale? entonces tú normalmente si te interesa o quieres difundir ese mensaje también lo envías la otra persona para que le llegue a las otras redes entonces es así como en Twitter se va expandiendo igual da la casualidad y no es solo casualidad muchas veces las personas que están cerca a un salto tienen relación entre ellas eso es otro concepto de redes sociales que se llama clique ¿vale? normalmente así es como se entonces es muy común que encuentres una palabra que es RT que es retweet o sea es replicar un mensaje te ha llegado un mensaje que te interesa que te interesa difundir y tú lo coges y lo rebotas otra vez a tu red para que les llegue a ellos entonces es una herramienta sobre todo para eso hay un montón de gente en Twitter y no solo gente de instituciones y tal si queréis hacer un uso de verdad lo que habría que hacer es un uso personal pero también es interesante si lo hacéis bien un uso corporativo de las mismas hay gente que es muy chapas y entonces que no utiliza bien la herramienta y hay gente que es buena utilizándola hay que aprender un poco lo básico para ellos es salsear un poquito vosotras y luego y luego probar ¿no? pero y si no pues consultar con la gente que ya anda y otra de las potencialidades de Twitter que en realidad estos mira esto no lo he solido contar en realidad es lo que era el SMS de verdad el SMS de verdad estaba pensado para hacer una comunicación muchos a muchos tú podrías enviar un mensaje el mismo mensaje a una persona o a n personas yo podría enviar el SMS a tanta gente como quisiera ¿vale? o incluso a la gente que está conectada a mi misma antena yo podría enviar el mensaje a la antena y la antena se lo repercutía a toda la gente entonces yo podría haber aplicado filtros diciendo bueno pues a mí no me envíes todos los que llegan a la antena me envías solo los de mis amigos entonces tú podrías haber especificado en el móvil en el dispositivo que no querías que te enviaran todos sino que el dispositivo solo te avisara de los que de los que te interesan a ti eso es el SMS de verdad el que nos han capado el que ahora nos cobran por cada mensaje entonces hay que hacer de uno en uno entonces si quieres mandar un mensaje de uno a muchos lo que tienes que hacer es enviárselo a muchos directamente si te lo facilita el terminal bien pero te cobran por todos los mensajes en sí esto no era así ¿vale? y Twitter ha hecho eso y por eso son tan interesantes las aplicaciones del móvil porque al final después de 10 años hemos llegado gracias a internet eso sí con una interfaz web a que podamos hacer eso lo que hacíamos con el SMS pero con aplicaciones en el móvil o sea puedes consultar tu Twitter mediante el móvil te llegan avisos porque en Twitter no solo hay mensajes tú echas tu estatus o tu noticia tu información y la gente lo recibe sino que también hay mensajes directos quiero decir puedes enviar un mensaje concretamente a una persona y que solo esa persona la reciba y normalmente esos mensajes también se reciben como hemos visto al principio en el email porque son importantes son los avisos de los mensajes llegados a Twitter de manera directa si queréis y esto se ha demostrado en algunas organizaciones y empresas que es bastante útil podéis crear status.net es otra vez un servicio de software libre que podríais instalar en vuestra organización en un servidor y luego ya utilizar como Twitter que es una red como Twitter pero a nivel empresarial organizacional cerrada cerrada o tan cerrada como queráis o sea a nivel organizativo pequeños micromensajes que se envíen a personas concretas puede ser muy interesante y en algunas empresas se ha demostrado que es bastante eficaz a la hora de coordinar grupos separados ¿vale? status.net es una de las herramientas hay más pero os digo que también hay oportunidad de no estar en Twitter en Twitter hay que estar sobre todo si lo que queremos es difundir el mensaje hacia afuera ¿vale? pero igual lo que nos interesa es utilizarlo de manera interna porque esto lo que nos permite es hacer una comunicación no síncrona como la mensajería instantánea eso es que tiene que estar conectado para poder hablar sino asíncrona puedes mandar mensajes pequeños post-its para recordatorios informaciones que no le van a requerir mucho tiempo sino que son 140 caracteres o más o menos ¿vale? entonces vale son impactos pequeñitos que no requieren de mucho tiempo que se puede hacer igual y igual con el email también lo digo pero no es lo mismo no es del todo lo mismo ¿vale? ha visto la palabra ha visto la página web y hasta puede tener uno pero en alguna vez ha preguntado a qué se debe todo el rebolo de los blogs esto es blogs en español simple para entender los blogs debemos pensar en las noticias y en quién las hace compararemos las noticias del siglo XX y del siglo XXI para demostrar la diferencia en el siglo XX las noticias se producían de manera profesional cuando un hecho ocurría los reporteros escribían las historias y un pequeño grupo de personas decidía qué salía en un periódico o una emisión las noticias profesionales eran de tipo mainstream limitadas y generales el siglo XXI marcó el punto en que las noticias eran tanto profesionales como personales un nuevo tipo de sitio web llamado web blog o abreviando blog surgió para permitir a cualquier persona ser un reportero y un editor sin ningún costo a medida que los blogs se hicieron populares se crearon millones de fuentes de noticias que proporcionan a cada uno un público para su versión personal de las cosas claro estamos usando la palabra noticias de manera vaga pero en realidad no es cualquiera ha hecho una noticia para alguien con los blogs un empresario puede compartir noticias sobre su negocio una madre puede compartir noticias sobre su familia o una estrella del deporte puede compartir noticias con sus fans todas estas personas son llamadas bloggers ¿cómo ocurrió esto? bueno con los blogs compartir noticias en la red es muy fácil cualquier persona con una idea puede iniciar un blog y con el clic de un botón compartir sus noticias unos minutos después así es como funcionan los blogs los blogs son sitios web que están organizados por entradas de blog estas son historias individuales como artículos en el periódico los blogs llenan un formato como este para publicar una nueva historia con un clic la entrada aparece arriba de la página encima de las noticias de ayer con el tiempo el blog se convierte en una colección de estas entradas todas archivadas para una referencia sencilla también una entrada puede convertirse en una discusión a partir de los comentarios que dejan los lectores los blogs hacen de las noticias un camino de doble vía pero realmente el asunto no es cómo funcionan los blogs lo importante es lo que la gente como usted hace con ellos digamos que usted tiene un blog sobre vida ecológica y fotografía de paisajes esto refleja su perspectiva única esto le ayuda a construir relaciones con sus lectores y con otros bloggers con intereses similares hablando de relaciones es común que los bloggers trabajen juntos además de hacer comentarios leerán sus entradas se citarán y vincularán sus blogs esto crea comunidades de bloggers que se inspiran y se motivan los unos a los otros ya sea por su fácil uso o por las oportunidades que ofrecen los blogs han sido adoptados a gran escala desde el 2003 se han creado más de 70 millones de blogs cada uno con su versión propia de las noticias así que el revuelo con los blogs es que les den a personas como usted el poder de los medios creando un tipo de noticias personales que le interesan a un gran número de audiencias pequeñas entonces la decisión es suya ¿qué haría usted con esta clase de influencia? es probable que haya un grupo de personas allá afuera que quieren oír lo que usted tiene que decir puede buscar blogs utilizando la búsqueda de blogs de Google o Tecnorati usted también puede iniciar un blog gratuito en blogger o wordpress.com bien lo de los blogs ya más o menos ya sonaba pero os quería hacer unos matices porque este vídeo también es el que mejor y más fácil describe lo que es un blog pero es viejo porque es verdad que hay cada vez menos blogs pero es a su vez también igual de verdad que cada vez tiene más importancia porque son digamos la herramienta que yo considero que es una de las más importantes a la hora de generar contenido generar una narrativa querer explicar cómo hacer las cosas ¿por qué? ¿os acordáis un poco? bueno vamos a la actualidad ¿por qué los medios de comunicación actuales dan tanto bombo a Facebook Twitter y las redes sociales? bueno la razón básica es que los contenidos que en ella se generan no son generados en ella porque normalmente lo que compartes tú en Facebook son vídeos o cosas creadas por otros en otros sitios o en Twitter son enlaces la mayoría es importante el texto que pones pero sobre todo muchas veces van acompañados de enlaces porque tú en 140 garáteres tienes una escasa posibilidad de expresar cosas entonces ¿por qué están tan contentos? porque la mayoría de cosas que se comparten son al final suyas son los que ellos los que digamos vuelven a retomar la agenda comunicativa que habían perdido en parte no en parte ¿vale? por los blogs los blogs tú puedes generar tu propia identidad tu propia narrativa puedes comunicar con la gente y además recibir feedback de la gente recibir la respuesta de la gente ¿vale? y los que han quedado los blogs que han quedado son importantes por eso porque dan una visión diferente a la que se podría dar bueno que no podrían dar de otra forma básicamente entonces y quiero que que veáis otra cosa y es ese mapa de ahí eso es una red de bloggers ¿vale? la blogsfera o las blogsferas porque no es solo una si veis más que una red centralizada donde uno tiene un montón de audiencia y otras menos al final es una red distribuida en parte ¿qué quiere decir esto? que un mensaje por muy pequeño que sea el blog que lo ha creado puede llegar a afectar o a comunicarse en diferentes medios que aquellos medios que tengan más audiencia lo comuniquen y al final se expanda o sea no es una red centralizada como la que teníamos hasta ahora de los medios de comunicación donde ellos con su línea editorial o sus decisiones deciden lo que pasa a ser realidad o no entonces como Manuel Castells dice digamos que es uno de los medios de comunicación de masas de N a N de muchos a muchos es una red distribuida sin un centro aparente aunque obviamente habrá bloggers y webs que tengan más audiencia que otros no impiden a que nadie emita su mensaje su modo de vivir la vida y eso es en parte positivo luego tenemos herramientas o servicios web que sirven para crear blogs son gratuitos wordpress.com y blogger por ejemplo y luego si queréis crear uno propio de vuestra organización de vuestra empresa mucha gente o muchas empresas la sección de noticias lo que era la sección de noticias ha pasado a ser un blog incluso la web entera ha pasado a ser un blog porque muchos tienen una web que es como un cromo básicamente una web estática donde está el teléfono y tal pero no hay más pues generar cada vez es más importante generar narrativas y generar comunicación con la gente para que se enganche a tu proyecto a los proyectos que genere vuestra empresa vuestra organización o lo que fuera y la herramienta mejor es actualmente wordpress la mejor herramienta vale pues más o menos he terminado pero ahora primero no sé primero igual os explico lo que la red de economistas os ofrece de estas herramientas que hemos visto y de alguna más para que sepáis ¿no? cómo utiliza esto es un ejemplo concreto ya de la red de economistas que seguramente conozcáis algunas de vosotras de vosotros ¿conocéis? algo de esto ¿quién participa en alguno de estos proyectos? no puede ser a ver estamos hablando de que esto es de la red de economistas ¿vale? entonces si me agacho igual subís las manos a ver cómo es el rollo nadie bueno yo os cuento lo que hay la red de economistas tiene digamos gestiona un poco su identidad corporativa mediante estas herramientas twitter facebook y linkedin la utiliza para diferentes cosas aquí hay un grupo de trabajo la red de economistas que seguramente estéis pero no me habéis dicho twitter donde digamos comunican las ideas fuerza digamos son pequeños mensajes de eventos de ideas interesantes de bueno para mantener informado en ese formato ¿no? del formato de 140 carácteres y facebook que tiene ahí una herramienta para comunicar para la gente que esté en facebook se pueda enterar por facebook nada más y esto de la identidad digital no es no es baladí que bonito me ha salido a ver la identidad digital o la creas tú o la crean otros entonces si tú no estás la crearán otros tu identidad digital por ejemplo es cuando alguien teclea en facebook eso o en facebook en google eso que habéis hecho todos y aparecen vuestras multas eso es la identidad digital ¿cuál es la identidad digital que va a proyectar vuestra organización vuestra empresa en todas esas redes? porque si no estáis da igual la van a generar si habéis hecho un proyecto mal o bien ahí aparecerá normalmente mal pero si no sois capaces de articular vuestra comunicación y vuestra identidad digital alguien lo hará seguramente ¿vale? o sea que la identidad digital es una cosa que hay que trabajar y aunque no la trabajes en sí el mundo genera más o menos una identidad digital sobre ti luego existe un blog de marketing que espero que haya alguien de marketing que esté trabajando en esto ¿no? todo es Vizcaya vale bueno pues lo utilizan sobre todo para encontrar ideas interesantes comunicar experiencias etcétera y sí que se está generando una comunidad ahí en torno a este blog bastante interesante que espero que dé sus frutos en algún momento este es el blog la presentación la vais a tener luego así que lo podéis consultar foro contabilidad es un foro bastante interesante porque es una comunidad concreta elige una herramienta para trabajar entonces se crea una herramienta propia para empezar a trabajar sobre esa cosa específica que sólo esa comunidad le interesa y de hecho aunque bueno el último año ha tenido menos 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 movimiento creo esto si hay alguna o alguno aquí pues me lo puede aclarar pero sí que tuvo su momento interesante sobre todo para debatir nuevas nuevas leyes y tal y entonces eso es lo que me contaron los compañeros entonces es una herramienta concreta interesante que no la he citado pero quizás siga o sea es y sigue siendo una herramienta interesante y luego está esto que es esto sí que merece explicación todos vosotras y vosotros podéis tener economista.rg es el digamos el email que podríais tener o una identidad o un identificador ¿para qué? para poder utilizar todas estas herramientas que ofrece google apps que son sencillas fáciles y relacionadas con algunas de las que hemos comentado ¿qué es esto? bueno pues aparte de poder tener un email con ese con ese dominio economista.rg lo que nos permite por ejemplo es utilizar google docs yo creo que algunas de vosotros y algunos de vosotros ya la conocéis pero google docs lo que nos permite es tiene digamos imaginaos que un editor de textos estilo word está aquí ¿vale? es un editor donde podemos crear documentos powerpoints presentaciones y toda la historia ¿vale? y aquí tenemos los wikis digamos un entorno abierto donde incluso la estructura de la página web que al final o de los documentos la podemos definir bueno pues en la mitad encontraríamos algo así como la ofimática 2.0 o google docs que es tú la unidad de creación sigue siendo el documento pero ese documento lo puedes compartir entonces tú podrías compartir ese documento con las personas concretas que quisieras y por cada documento es distinto quiero decir tú creas un documento y lo compartes con él con ella y con ella y otro lo puedes compartir con él con ella y con él ¿vale? entonces eso nos permite aparte como los wikis mantener todas las versiones y todos los cambios del documento entonces sabemos quién ha cambiado cuándo ha cambiado y si quisiéramos podríamos volver entonces google docs nos permite crear documentos presentaciones conjuntas hojas de cálculo formularios dibujos bueno esto de los dibujos ¿vale? entonces incluso almacenar ficheros para compartirlos entre nosotras y nosotros ¿vale? esto es lo que permite esta herramienta que no es una herramienta sino es un conjunto de herramientas ¿vale? bueno esto ya lo dejamos aquí ¿vale? yo me quedo aquí entonces la red de economistas ofrece esto ya ¿vale? esto que habéis visto aquí estas son las cosas que os he contado todo esto para cuando os llegue la presentación digital son enlaces ¿vale? por si queréis entrar pero entrando a economista.org listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!